El proyecto de ley que regula la votación de los chilenos en el exterior fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados. Queremos conversar más de este tema, para lo cual establecemos contacto con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Jimena Rincón. Ministra, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Macarena. Muy buenas tardes a todas y a todos los auditores de CRN Chile. ¿Cuál fue su primera reacción una vez que conoce el resultado de esta elección? Además que necesitaban otros votos que finalmente independientes se los entregan al proyecto. La verdad es que estamos muy contentos. Esta es una moción parlamentaria del Senado, transversal, de la ex senadora Alvear, de la senadora y presidenta del Senado, Isabel Allende, de los senadores Hernán Larraín, Alberto Fina y de Patricio Walker. Así que estamos muy contentos del tremendo avance después de 24 años de discutir este tema que se ha producido acá en la Cámara de Diputados el día de hoy con un tremendo respaldo. Yo quiero agradecerle a todas las bancadas de la nueva mayoría. Quiero agradecerles a los independientes, a Giorgio Jackson, a Boric, a Gabriel Boric, a Alejandra Sepúlveda, a Vlado Milosevic, al diputado de Renovación Nacional que hoy día nos acompañó, siempre se me olvida el nombre, Rivas, de la quinta región, por este respaldo, y a los de Amplitud, a Godoy y a Brown que también nos han acompañado en el día de hoy. Carla Rubilar no estaba en Chile, estaba con permiso constitucional, pero también había expresado su apoyo a esta iniciativa. Claro, eso es su primera reacción. ¿Qué es lo que falta para que el proyecto pueda finalmente transformarse en ley? Entiendo que debe regresar al Senado para revisar las mociones o las indicaciones que fueron cambiadas en la Cámara. ¿Es así el trámite legislativo que resta, Ministra? Efectivamente, este era el segundo trámite constitucional. Nosotros hemos introducido una modificación, que la verdad es que es menor, porque el proyecto que venía del Senado exigía inscripción para cada elección fuera del país, y a nosotros nos parecía que tenía que sujetarse las reglas generales. Si había cambio de domicilio, obviamente tenía que haber inscripción. De lo contrario no era necesario. Así que va al Senado, debiera despacharse sin mayores problemas y convertirse en ley de la República. Porque ahí es una tremenda noticia para nuestros compatriotas que viven fuera y que participaron activamente en la discusión de este proyecto de ley. Entrando al alcance del proyecto, ¿este proyecto es válido para qué tipo de elecciones que se vivan en nuestro país? ¿En qué tipo de elecciones van a poder participar, si es que este proyecto se convierte en ley, los chilenos que viven en el extranjero, Ministra? Bueno, van a poder participar en las elecciones nacionales, vale decir elecciones presidenciales, plebiscitos nacionales y primarias nacionales. La discusión sobre las otras elecciones es una discusión que es válida, que podemos hacer y que obviamente habrá que arreglar. Por un tema de imposibilidad desde el punto de vista de los votos que requería esta iniciativa, que era de quórum calificado, no pudimos avanzar más en ese sentido, había discusión, no había unanimidad en aquello y será parte de la discusión que vamos a tener hacia adelante. Pero, en concreto, todos aquellos compatriotas que están fuera van a poder participar de los debates y de las votaciones nacionales en nuestro país. ¿Usted le parece positivo avanzar también en la discusión, que los chilenos puedan participar en las otras elecciones que no son de carácter nacional? La verdad es que al final del día tiene un tema de complejidad desde el punto de vista de la materialización del voto y de cómo tenemos los registros electorales. Nosotros tenemos experiencias en Magallanes, internas nuestras, que han hecho posible que independiente de la comuna en que se esté, se puede participar en las primarias que hemos implementado. Y eso ha motivado una gran participación ciudadana. Por lo tanto, este es un debate que es absolutamente legítimo, lo planteaba con mucha fuerza el diputado Giorgio Jackson, y creo que hay que recogerlo y que no tenemos que cerrarnos a esa posibilidad. Pero lo importante, en concreto, es que en las elecciones nacionales, hoy día, con este paso contundente de la Cámara de Diputados, vamos a poder materializar, después de 24 años, el voto de los compatriotas que están fuera. A través de la organización Chile Somos Todos, entiendo que también aquellos que representan a los chilenos que viven en el extranjero han seguido muy de cerca esta discusión que se ha dado en los últimos días. A través de usted le pregunto, ¿cuál es la impresión que tienen ellos específicamente de este proyecto que se discutió y que fue aprobado hoy? Chilenos Somos Todos estuvo presente en la sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Rincón, y además, presente físicamente, estuvo su presidente, varios de los dirigentes de ellos, yo los recibí además en el ministerio, en la moneda, pero además estuvieron presentes los chilenos que se han agrupado a través de ActuVotoVolar, a través de una conexión vía internet, con su presidente y parte de los que participan en ella. Y fueron parte del debate. Había, obviamente, la intención de incluir todas las votaciones, pero ellos mismos se dieron cuenta de que no había espacio para aquello y finalmente nos pidieron, los que estaban en la sesión, físicamente, que votáramos el proyecto como estaba con la indicación del Ejecutivo, que es lo que se ha materializado finalmente en la sala. Por lo tanto, entiendo que, si bien esto es un avance para ellos, el proyecto todavía es insuficiente, por lo que ya conversábamos, ¿no es así, Ministra? ¿Existe? Insisto, la discusión respecto de qué pasa con las otras votaciones es un debate que queda instalado y que obviamente uno puede recoger, pero lo que sí reconocían ellos mismos al terminar la sesión ese día, la semana pasada, es que este es un paso tremendamente relevante después de 24 años de discusión y de no materialización del voto de los chilenos en el exterior. ¿Cualquier chileno en el extranjero haya tenido algún tiempo específico en nuestro país va a poder emitir su sufragio? ¿Cómo va a operar? ¿Va a existir algún requisito? Ninguno. Acuérdense que este fue un gran debate en el proyecto de ley que mandó el presidente Sebastián Piñera, que exigía todo tipo de vínculos. Ese proyecto nunca prosperó y por eso los senadores Alvear, Allende, Espina, Patricio Walker y Nala Raín presentaron esta moción parlamentaria que es la que se ha votado el día de hoy. No hay vínculo. No hay vínculo, ¿por qué? Porque el derecho a votar de los chilenos es algo que no puede discutirse por donde uno esté, donde uno se encuentre. Y eso es algo que hoy día se ha materializado con este respaldo en la Cámara de Diputados y nos falta cerrar el tercer trámite en el Senado, que espero que sea dentro de las próximas semanas. Por lo tanto, cualquier chileno que viva en el extranjero, que cumpla la mayoría de edad, puede participar en este caso, más allá de los plebiscitos, de la próxima elección presidencial. Exactamente. Cualquier chileno que pueda votar en Chile lo va a poder hacer cuando esté fuera y vamos a tener que, por la vía de la ley orgánica, reglar el procedimiento del cambio de domicilio, porque en el fondo aquí hay un cambio de domicilio. Eso es lo que se está haciendo. Ministra, y en lo práctico, me imagino que hay que, cuando nos enfrentemos a una elección nacional, va a haber que también modificar, enviar votos a los distintos consulados, embajadas. Eso también va a ser una tarea que se va a tener que dar en la práctica, ¿no? Pero es un tema operativo. Lo hemos visto como lo hacen otros países aquí en Chile, respecto de sus ciudadanos. Y por lo tanto, eso es absolutamente fácil de resolver. El problema era habilitarlos, que termináramos con esta discusión odiosa que establecía chilenos de primera y segunda categoría por el territorio en el que estaban. Y eso hoy día empieza a quedar zanjado después, insisto, de 24 años de debate. Se requerían 72 apoyos en la Cámara de Diputados, esto es más que... 71 porque había un permiso constitucional de la diputada Carla Rubilar, así que fue un calificado y no era menor. Ah, perfecto. Pero se necesitaba más de todas formas de la mayoría que tiene, ¿cierto?, del oficialismo hoy día. ¿Cómo ve usted esta prueba que pasa? Porque en otros proyectos, si bien les alcanza con, en este caso, con los parlamentarios que hay de la nueva mayoría, para este tipo de proyectos de ley se necesitaba la negociación con otros parlamentarios que no son de la nueva mayoría. ¿Esta es una prueba importante que saca usted adelante? Yo creo que esto habla de la forma en que queremos hacer las cosas. Estos términos que insisten algunos en instalar, de la retroescaladora, de la planadora, escuchaba recién a un diputado de oposición, no están en nuestro lenguaje ni en nuestra actitud. Hablamos con todos. ¿Con quiénes no hablamos? Con aquellos que sabíamos que no iban a aprobar esto, que eran básicamente los parlamentarios de la UDI. En el caso de Renovación Nacional no quisieron introducir la indicación, salvo el diputado Rivas, y hablamos obviamente con amplitud, con los independientes y con toda la nueva mayoría. Yo les agradezco de verdad a todos los que estuvieron en disposición de hacer este esfuerzo y dar una tremenda noticia a nuestra comunidad que vive fuera del país. La presidenta los escuchó, nos mandató para que pusiéramos acelerador a esto, y hoy día ya hemos materializado un paso más, que es importante, es contundente, el cual espero termine las próximas semanas en el Senado. Ministra, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en CNN Chile. Gracias.